Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo juego, estamos en Brutal Age Es un juego bastante divertido que he visto por ahí y quería traerlo al canal Ya sabéis que os podéis suscribir al canal para esta clase de juegos Y también si te gusta Clash Royale, Brawl Stars o Clash of Clans Tenéis mi canal principal en la descripción que somos casi 100.000 y se llama Geriakok Así que nada, aquí tenemos a Agatha que nos dice Bienvenido a Brutal Age, esta es una antigua tierra de fuego y sangre Solo los más fuertes sobrevivirán y reinarán Aleja el mapa ya y disfruta de esta tierra Así que nada, vamos a alejar el mapa A ver, a ver, a ver, que tenemos aquí Madre mía de lo que estamos aquí luchando Es un juego que vi a un amigo jugar y me llamó un poco de atención Pero nunca me instalé, hace ya bastante tiempo Y básicamente quería probarlo y a ver si me gusta Así que nada, vamos a ver Agatha, ahora regresa a tu territorio, tu gente te espera Creo que te mataron un mamut o algo así, vale, no estoy seguro, creo que sí Y yo no sé, vamos a ver, vamos a ver qué tal Básicamente esto es la historia de siempre, de todos los juegos Así que tampoco nos vamos a poner aquí a leer a la Agatha esta Porque básicamente nos informará un poco de cómo se juega, etc Pero bueno, yo creo que todo el mundo que está viendo este canal Sabe jugar a esta clase de juegos Y encima el tutorial es muy simple Y es como todos los juegos, así que no tiene mucho más Así que vamos a ver, vamos a mejorar aquí Vamos a... Este es el tutorial, vale, como veis no he jugado absolutamente nada Y quiero ver qué tal, vale Quiero ver qué tal es el juego Un entrenamiento completado Por lo que parece ahí están los soldados, por así decirlo Y vale, aquí tenemos que mejorar Que es una especie de cuartel Como si fuera el ayuntamiento, vale Así que nada, vale, lo mejoramos Perfecto, nos unimos Parece un clan, una especie de clan Así que venga, nos unimos, perfecto Tenemos preparado una lista de misiones Es hora de comenzar, vale Ahí están las misiones Vamos a pillarlas Y vale, ahora sí que ya nos sale el juego bien Vale, ahí tenemos una especie de copas Tenemos una especie de gemas Pero son amarillas Aquí tenemos que entrenar Vale, estos son recompensas básicamente Nos dan aquí experiencia, tal, vale Perfecto Esto también, o esto qué es Vale, esto que hay que construir aquí un puente O algo parecido, no Vale, no hay que construir Esto qué es Edificio, barracón El barracón es donde se reúnen los nuevos soldados Así que vamos a mejorarlo ya que estamos Ya que podemos Lo mejoramos gratis Ojalá todo este juego es tan fácil, vale Cuando es todo gratis y todo esto, ojalá Pero bueno Ahí tenemos a este tío, tío Que es de la película esta Que no me acuerdo De no sé qué age Pero a mí no me acuerdo Cómo se llama, tío, vale Entonces nos ha dado Madre mía, nos ha dado bastante gemas, eh El barracón entonces se reúnen los nuevos soldados Que sí, que sí Que venga, que mejoramos Pues yo esto ya lo he hecho antes Vale, vamos a Vamos a pillar esta recompensa Pillamos esta recompensa también Mejorar barracón Que sí, que sí Mejorar Venga, más recompensas Elegir bozo curativo Vale, vamos a meterle aquí Vamos a meterle a gratis Modificar Tal, tal Eh, tenemos dos pozos Así que nada Mejoramos ahí a tope Eh, y ya está, ¿no? Vale, edificar Que sí, edifico Edifico 10 experiencias solo Y antes me estaban dando 2500 Vale, quiero ver el funcionamiento De cómo es el gameplay Vale, como pueden decir Cómo es la batalla Así que de momento esto Pues como les digo Lo pasamos un pelín rápido Y ya está Mejoramos complementos Venga, que sí Es que esto Me da como mucha pereza Ponerme a leer y todo Porque es que Todos los juegos son iguales, macho Y... No sé, me da un poco de pereza Así que venga, mejoramos También si queréis Eh, cualquier opinión En los comentarios De que queréis que todo esto Yo lo haga lento Lo que sea O sea, rápido O sea, lento Porque lo estoy haciendo rápido Bueno, si queréis que lo haga Eh, que yo lo haga Lento Y luego lo que sea Con cualquier sugerencia Me lo decís en los comentarios Vale, pero yo Pienso que esta historia No tiene mucho más Y yo pienso que Queremos ver Eh, cómo es el juego Vale, así que Vamos allá Tenemos que reventar a este Lo machacamos Lo machacamos Lo machacamos Lo estamos reventando Estamos reventando Esto que es para comer o algo Eh, que buena caza Ahora traes tus trofeos De vuelta al hogar Vale Eh, nada Vamos al hogar Hemos pillado los trofeos ¿Y qué hacemos? Vale, realizamos la primera caza No creo que eso sea el gameplay ¿No? Simplemente llevarlo hasta ahí A ese animal Y reventarlo No sé, espero que no Vale, vamos a ver Mejoramos el pozo Lo mejoramos Es gratuito Así que perfecto Ahora habrá que mejorar también el otro Lo mejoramos Eh... No, creo que le he dado el primero Vale, mejoramos Perfecto Ahí está Gratuito Y los gráficos del juego me gustan O sea, los gráficos del juego Me parecen atractivos No sé lo mejor de todo el mundo Ni mucho menos Pero, eh... Mola, mola bastante Vale Eh... Mejorar pozo ¿Esto qué es? Mejorar otra vez Mejoramos Ahí con dos juegos Es gratis Eh... Mejoramos Mejoramos Ahí está Perfecto Mejorar gratis Y... Pillamos todo esto Pillamos más Y venga, va Yo creo que esto ya Es lo último para el tutorial Y mejoramos Tío, que estamos aquí subiendo De niveles de esto Brutalmente ¿No? Sí, a ver si yo sé hacer esto Para que me están Haciéndolo ahí nivel 3 O sea, impresionante Vale, reclamamos todo esto Que son 500 gemas Un huevo Ah no, vale Es el primero este Será como la diaria Supongo La recompensa diaria Vale, aquí tenemos más Venga, hasta que hagamos Todo el edificio Pues nada Aquí nos tiramos El árbol del oro Que guapo Vamos a mejorarlo Que nos dé más orito Que vamos allá Ahí está Venga, elegimos esto Perfecto Lo edificamos Gratuito Elegimos almacén Mejoramos árbol Así que hay que mejorarlo Lo mejoramos Gratuito Pide un deseo Vale, el árbol nuestro Podemos subir más Vale, esto nos va a dar Nos va a dar más gemas Ah no, nos da En esta vez nos da madera Pide un deseo Vale, bueno Tenemos que pedir un deseito Así que venga Toca, toca Pues tocamos esto Vale, nos da carne Así que genial Y hay que Ah vale, hay que tocar ¿Qué pasa? Vale Puedo tocar todas las veces Que quiera Pero claro Ahora apagando gemas Ahora fuera Vale, pide un deseo Nos dan más O sea tío Estamos forradísimos ¿No? Si me están dando de todo 5000 de madera Madre mía Venga va Aunque ahora imagino Que gastaremos bastante Al edificar O cosas así Que si no no lo entiendo Porque estamos aquí Mejorando Y subiendo la aldea Muchísimo Elegir fuente curativo Ok Esto no sé que me da Pero bueno Mejorar fuente Tal Enciende el fuego Aquí tenemos fuego Para encender Interesante Velocidad de constructor Enciende el fuego Vale Mejorar parragón Madre mía Hay que mejorar Todos los parragones No me digas tío Todos los parragones No me digas eso Pero bueno Vamos a mejorarlo rapidito Pim pam pim Pim pam pim Mejoramos Pim pam pim Ahí está Y también me gustaría Que los comentarios Me dijerais Si el juego mola Vale Si el juego os gusta Y que queréis Que traiga más De esta clase De juegos Vale O esta clase De juegos O directamente Este juego Vale Como me digáis Si queréis una segunda parte O lo que sea Ya jugando bien Bien Porque este es Bastante Todo Es todo Introductorio Vale O sea es todo Como el principio Del juego Básicamente Pero es que yo pensaba Que íbamos a poder jugar Más rápido A lo que es el gameplay Y no mejorar tanta cosa Y construir tanta cosa Tío No sé No lo veo tan necesario Pero bueno Ellos sabrán Lo que crean este juego Vale Ahora ya no me deja gratuito No vale Ya no me deja gratuito Ahora llegamos ya a un punto Yo creo que final Que pasa Que hay que hacer Durabilidad Que quieren Que quieren Vale Hemos salido fuera Hemos salido fuera No sé por qué Pero bueno Aquí tenemos A este Que podemos atacarle Cazar 10 de energía Creo Bono Como Que pasa aquí tío Seleccionar Que hay que atacarle tío Que cojones Vale A ver Pero lo que parece Es un poco raro Es como que Como el que lo traje el otro día Que el mapa es gigante tío El mapa es gigantesco Vale Volvemos a la aldea Ahora si que gratis No entiendo el por qué Pero bueno Lo mejoramos Mejorar torre Vamos a mejorarla Al nivel 2 La mejoramos al nivel 2 La torrecita Y venga ¿Cuánto me vas a dejar jugar Solo? Por favor Mejorar torre Al nivel 3 también Es que no Eso no lo entiendo ¿Por qué quieren que Mejora la torre al nivel 3? ¿Qué función tiene? A ver Claramente defender Imagino Pero a ver ¿Qué finalidad tiene? ¿Sabes? Para enseñarme a jugar Y supuestamente ya sé jugar ¿Por qué me estás Haciendo subir al nivel 4? Y si no quiero subirlo Al nivel 4 ¿Qué? Pero es que te obliga ¿Sabes? Vale Pues nada Tenemos ya una pedazo De aldea Tío O sea no me digan que no O sea tengo Una pedazo De aldea ya Vale Esto nos da un minutillo Esto ya no podemos Mejor ya no podemos No efectivamente Así que Vamos a intentar Atacar a alguien ¿No? Yo creo que sí A ver Aquí tenemos supuestamente Las tropas No mejorar Yo no quiero mejorar ya más No quiero mejorar nada más Aquí que tenemos Vale El entrenamiento Vamos a A usar esto A acelerar Por un minuto Perfecto Y tenemos ya Las tropas Creo Así que vamos allá Vamos a ver Aquí tenemos el clan Que creo que sí Creo que es el clan ¿No? Unirse Vale Aquí nos podemos Un clan Vale Vamos a este que son 69 Son chino Ahí está Ya está Ya estamos en un clan Gente con dos huevos Vale Vamos allá Vamos a ver Si podemos hacer algo A este lo podemos Atacar ahora sí Y perfecto Vamos a reventarle Ahí vamos Ahí va nuestro soldado Le van a Le van a reventar Y vale Imagino que podremos Atacar A las aldeas Que tenemos al lado Imagino que estarán Más chetadas que yo Eso que tienen La envolvente Que tiene es el escudo Así que tiene un escudo Que les protege El escudo que yo tengo Que yo tengo un escudo Imagino No sé dónde lo pondrá Pero tengo que tener un escudo Que no sé cuánto tiempo durará Pero Lo tengo Vale Aquí esto se carga hasta el 200 Vamos a esperarnos Porque tengo interés De qué pasa Cuando esto llega al 200 A ver A ver A ver 170 ya Queda nada 200 Ahí está Vale Ha llegado a 200 Y vale Nos lo llevamos a la aldea Vale ¿Y esto qué ahora? Recoger No puedo No puedo recoger Porque se ve que no tengo tropas Se ve que no tengo tropas Pero este de aquí ¿Qué? Este de aquí Este de aquí Este de aquí Tantísimo 2700 Es muchísimo Vale Vamos a volver a la aldea Volvemos a la aldea Y habrá que ir mejorando Y esperando A que esto termine Etcétera Así que nada gente Voy a dejar el video de este video por aquí Espero que os haya gustado Este video del Brutal Age Ya tengo que si lo queréis más en el canal Simplemente decimos en los comentarios Si os suscribís Se agradece muchísimo Si os ha dicho un like Si os compartís Y si os gusta Clash Royale Clash of Clans O Bros. Stars Tienes mi canal principal Que se llama Kiriakok En la descripción Muchas gracias Y hasta la próxima Chao